Para mí a Isabel Andrade Escobo, mi nieta, la luz de mis ojos Allá viene la muchacha de carita linda La que todas las mañanas pasa por mi casa Por la ventana la miro y va muy seriecita Y ella piensa que nadie la mira cuando pasa Camina muy despacito y va muy pensativa Quisiera decirle algo pero no me sale Y como nadie la acompaña eso a mí me motiva Pero pienso que se molesta y toma la otra calle Yo me lleno de alegría y hombre ya me estoy entusiasmando Y siento que cada día más me voy enamorando Y siento que cada día y hombre más me voy enamorando Y de aquí pa' mí hice cinco porque soy católico Si supiera esa muchacha lo que a mí me gusta Camina con pasos lentos y su cabeza agacha Pero no le digo nada de pronto se asusta Quisiera verle en los ojos a esa linda muchacha Sus manitas delicadas abrazan su mochila Si ella sabe que la miro se pone nerviosa Ella camina serena y la veo muy tranquila No quiero desviar camino esa muchacha hermosa Yo me lleno de alegría y hombre ya me estoy entusiasmando Y siento que cada día más me voy enamorando Y siento que cada día y hombre ya me voy enamorando Yo quisiera saber de ella y no veo la manera Me conformaré con verla todas las mañanas Ella a mí no me conoce y eso no quisiera Pero me duele cuando llega ese fin de semana Yo quiero verte abrazando siempre tu mochila Y que pases por mi casa todas las mañanas No quiero que tú me veas y pases muy tranquila Porque yo sí puedo verte desde mi ventana Ay, yo me lleno de alegría y hombre ya me estoy entusiasmando Y siento que cada día ya me voy enamorando Y siento que cada día ya me voy enamorando Y siento que cada día Y siento que cada día ya me voy enamorando Gracias por ver el video